Encadenado me encuentro En tus ojos prisionero Por fortuna vivo preso De ojos que tanto quiero De ojos que tanto quiero Por fortuna vivo preso De ojos que tanto quiero De ojos que tanto quiero Dicha y angustia a la vez Así había sido mi suerte Soñar que son míos tus ojos Y despertar sin tenerte Y despertar sin tenerte Soñar que son míos tus ojos Y despertar sin tenerte Y despertar sin tenerte Soñar que son míos tus ojos Hay ojos que tanto quiero Que son mi angustia y desmeno Por ellos pongo la vida Sin ellos de amor yo muero Sin ellos de amor yo muero Por ellos pongo la vida Sin ellos de amor yo muero Sin ellos de amor yo muero Si el cielo se haya cubierto Por tu mirada infinita Y mi corazón erigo Llora por vos mi prendita 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 Llora por vos mi prendita